De héroe nacional durante la pandemia con aires presidenciales... ...a estar en la cuerda floja. A Andrew Cuomo, el gobernador de Nueva York, desde hace una década, demócrata, se le amontonan los escándalos, el último por acoso sexual. Me preguntó si la diferencia de edad era un problema, que para él no, y si era reacia a intimar, dice su ex ayudante, Charlotte Bennett. Otras dos mujeres le acusan de sobrepasarse. El gobernador se ha disculpado. Pero nunca he tocado inapropiadamente a nadie, afirma, y no voy a dimitir. El presidente y a todos cargos demócratas de momento se limitan a apoyar la investigación que ha abierto la fiscal de Nueva York. Una congresista del partido además ha pedido su dimisión. Y por si fuera poco, también el FBI le investiga a él y a su equipo por rebajar a casi la mitad la cifra de ancianos fallecidos durante la pandemia infectados en residencias. Una de sus ayudantes reconoció que para evitar que la administración Trump lo usara en su contra, los republicanos de la región llaman a un impeachment a la neoyorquina. Especialmente dañino para Cuomo, que ganó hasta un Emmy por sus populares ruedas de prensa diarias durante la crisis sanitaria. Con la verdad y los hechos por bandera. Just the facts, ma'am. My daughters tell me that nobody knows him and nobody knows what I'm talking about, but that's okay. Spaghetti and meatballs every Sunday.